Describir a Horacio González no es una tarea sencilla. Hoy despedimos probablemente al último gran intelectual de una generación extraordinaria en la Argentina, que es la generación de los años 60-70. Horacio tenía 77 años y recorrió de una manera única nuestra vida, sus vicisitudes, atravesándola bajo el compromiso político, el exilio, la construcción de experiencias ligadas al mundo universitario, la invención de revistas, de espacios culturales. Fue durante 10 años recorriendo parte del gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, director de la Biblioteca Nacional, e hizo de la Biblioteca Nacional un espacio cultural fabuloso, donde todos tenían lugar, donde la biblioteca se convirtió en un centro de recreación cultural de todo tipo. Pero Horacio fue fundamentalmente un extraordinario profesor, un maestro de generaciones, alguien que se formó en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la sociología en particular, que aprovechó, entre comillas, su exilio en Brasil para hacer su doctorado en la Universidad de San Pablo, que además de maestro y profesor de generaciones, fue un escritor extraordinario, más de 40 libros, dejó incluso dos libros terminados para su edición, que seguramente saldrán en los próximos meses. Alguien construido de una materia prima que ya no existe, porque cruzaba lo popular con la alta cultura, lo plebeyo con una erudición formidable, monumental, estuvo atravesado por la pasión argentina y latinoamericana, estuvo también profundamente interpelado por una sed de justicia y de redención social que tiene que ver con una generación que creyó que podía transformar el mundo. Horacio fue un escritor que mezcló la osadía de las ideas con la belleza del estilo. Hay un estilo gonzaliano. Es muy difícil pensar a Horacio sin su estilo, sin su escritura. Su escritura era su cuerpo, era el modo de expresarse, era su concepción del mundo. Y esa escritura permanece, está ahí entre nosotros, recorrió una multiplicidad de ámbitos que atraviesan la historia, la literatura, el cine, la filosofía, la política, obviamente, que fue capaz de meterse en la vida cotidiana, que fue un caminador de Buenos Aires, uno de los habitantes de sus cafés, de sus bares, que hizo también del diálogo filosófico, del diálogo político, el diálogo cultural, una herramienta única, que fue un conversador exquisito, que sus clases y sus conferencias se convertían en un dispositivo para ser discutido una y otra vez, que todos aquellos que fueron tocados por la magia de ese intelectual único que fue Horacio González, lo llevan para siempre en su propio modo de ver el mundo. Horacio perteneció, insisto, a una generación que atravesó todos los riesgos, que se lanzó a aventuras únicas, que fue puente entre memoria cultural, presente y proyecto de futuro, y que por sobre todas las cosas fue un hombre profundamente íntegro en sus ideas y en su conducta. Un intelectual también conmovido por la patria grande, por América Latina, que conocía profundamente la región, que hizo de su exilio en el Brasil la posibilidad para él de empaparse de esa cultura extraordinaria, que como director de la Biblioteca Nacional se vinculó con gran parte de las bibliotecas nacionales del resto de los países de América Latina y también de España, y llevó nuestra lengua, nuestra cultura a muchas otras regiones del planeta. Horacio fue parte de una tradición que en la Argentina llamamos nacional popular, Estuvo profundamente vinculado al peronismo, obviamente un peronismo emancipador, de izquierda, él se hubiera reído un poco de esa caracterización, atravesó muy críticamente también la historia del propio peronismo, atravesó con mucha intensidad una historia tumultuosa de la Argentina, desde los años 60 hasta los años terribles del terrorismo de Estado que lo forzaron a tener que irse de su patria, vivió también con mucha potencia creativa los años intensísimos de la vida democrática de las últimas casi 40 décadas, ya cuatro décadas, perdón, de democracia, es decir, Horacio sintetiza la tradición intelectual, la tradición filosófica, la tradición política de la Argentina en un sentido absolutamente mayúsculo. sus reflexiones sobre Perón, sus reflexiones sobre la memoria, sus reflexiones sobre la política, sus reflexiones sobre la muerte, sobre la literatura, sobre el cine, sobre la filosofía francesa, sus reflexiones sobre Marx, es un conjunto variopinto que construye un itinerario intelectual absolutamente deslumbrante y que ahora se trata de seguir expandiendo su obra, insisto, más de 40 libros publicados que necesitan ser una y otra vez visitados, la escritura de Horacio es una escritura que respeta la inteligencia del lector y por eso no le ahorra dificultades, una escritura que nos toca, que nos conmueve, que nos interroga persistentemente. Horacio, insisto, fue un intelectual íntegro en el sentido, quizás, ¿por qué no?, de la vieja concepción sartreana, del intelectual comprometido, el intelectual que se sumerge en las demandas de su propia época, que no elude los desafíos, los riesgos, los peligros de poner el cuerpo para que las ideas se encarnen en una concreción histórica. Ese fue y es Horacio González. Gracias. 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 Gracias.